hola a todos hoy nos hemos instalado como un tipo de play para jugar el ultimo video de los infanas un juego de nuestra infancia bueno la mia porque Nicolás estaba bien de chiquito no lo veo, no lo veo Nicolás hola gente, salen papás y suscríbete a las malas para ver el video bueno, bueno, nunca ustedes cuando ponemos juegos a juegos no recuerdo, verdad así no saben, así bueno bueno, ya tenemos un bebé ya ya volvía así que, como hicimos ay ah mira, hizo un bebé ah 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 Bueno, ya nos bajó. Sigamos. Uy, hombre, sí que llegó la capacidad. Bueno, no importa. No, no importa. Sigamos acá. Este... Bueno. No logramos, chicos. Bueno, y si no, no sé, pero... No mames, me recuerdan. ¡Suy! Me recuerdan, sí. No sé por qué. Ya acabé de decir así. ¡Suy! 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 Cuando llegamos tiempo. ¡Ya no! ¡Ay! ¡Nada! ¡Suy! Bueno, ya, 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 ya. ¡Suy! ¡Ya las digas, me voy a ver! ¡Ya te digas! ¡Ya las digas, me lo digo ahorita! ¡Granme, río! ¡Suy! ¡Estoy en mi mes! ¿Tienes que nos siguen las cielas? ¡Qué lindo! ¡Gracias! Ay, hace mucho tiempo que nos suban ustedes en tipo de cosas, ¿no? ¡No logramos, chico! ¡No logramos! Bueno, vamos acá. Yo te la vi, yo otra vez. ¡Másate un patín! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Cómo estás listo? ¿Cómo estás listo? ¿Cómo estás listo? ¿Cómo estás listo? ¡Oh, qué bien, quiero! Porque, bueno, porque si hoy... Lo voy a poner en el viejito. Bueno, ahora voy a poner al viejito. ¡Oh, no! ¡Qué mejor! ¡Estoy pasando! ¡Estoy pasando! ¡Ah, después de nada! ¡No quiero así! ¿Eh? No se va a mover. ¡Pues dime! ¡Pues dime! ¡Pues dime! ¡Pues dime! ¡Pues me tomasteo los panitas! Bueno, no importa. ¡Pues mames! ¡Este regazo nuevo! ¡Oh! ¡Pues mira! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No importa! ¡Mirad! 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 ¿Los ponemos? Ok, vamos. ¡Bueno, pero hoy vamos a dar un video maldito! ¡Din, de verdad, ahora mismo! ¡Oye, no te parto la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Din, ya me se venuda! ¡Ah! ¡Pero no se quiere sentirme como estar aquí! ¡Así que no estamos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no se tiene nada! ¡Ok, no! ¡No nos lo hicimos! ¡Bueno, bajámonos! ¡Bájate! ¡Bájate, güey! ¡No te pierdas, vájate! ¡Bájate, güey! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas, güey! ¡Bájate! ¡Y tú, porque te quedes ahí! ¡Fuera! ¡Bájate, vájate! ¡Bájate, güey! ¡No te pierdas! ¡Pájate! ¡No! ¡A lo mismo! Ahora sí. ¡Hora, güey! ¡No! ¡Ahhh! ¡No lo vemos! ¡Ah, pero... ¿Qué hacen ahí? Disputa. ¡Olé! ¡Olé! ¡Me muestraron! A ver, te vas a ver si se me poneste. Con esa familia, profesora, me voy a despejar. ¡Listo, te miramos! Vas a ver ahora mismo. No, 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 no. ¡Este es el botón! ¡Este es la loca! ¡Y de pistola! ¡A ver! Bueno, así me vas a mostrar a mi piedra. Toma. A la primera. Gracias. No me hace falta. Voy a dar más o menos. ¡Oh, gracias! ¿Tienes que el verde? Solo seguro. ¡Sí! ¡Lola! 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 Sube! 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 ¿No te espales, misielas? Bien, hasta los pequeños Bueno, ganamos ¿Qué? ¿Qué? Bueno, gente, ya lo hemos pasado A ver si quiero, ¿no? Esto nos hará como un blancho suficiente Bueno, aquí nos vamos a tirar el mouse El piecito que nos apareció desde el principio Vamos, vamos, vamos Y también, en la hora que tenemos Y el otro primer mouse ¡De vuelta! ¡De vuelta! Si estás viendo todo el celular, pues por favor Dale la vuelta en el... Cualquier minuto Espera, mi hijo ¿Qué se pasa, güey? Bueno, ya otra vez Vamos a insistir la otra vez ¡Ira para la balada! ¡Ira para la balada! Bueno, ya está ERA para la balada ¿Te lo miras, Ocho? ¿Te lo miras, Ocho? Es para tú, lo carián Con todos los pequeños Con los pequeños también Nos vamos, nos romamos Un fiel ¿Qué? Bueno, aquí nos damos Por favor, pues... Por favor, cálame. En el celular. Por favor, por favor, en el celular. Sí. 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 Ok. Ya puedes mirar. Yo puedo esquivarlos, dame tu geala. Ah, estos de voz de ... Brooks Horragona, no sé. Ah, y muchos dos ogros... Esos son los que no pudieron ver la película de Shane y fueron tan bajados a la dragona. Pero yo tenía un patacón que tenía que hacer. Miren a los cocos. Me voy a patear bien fuerte en el coco. Igualito con el mío. Me voy a patear bien fuerte en el coco. Lo logramos, chicos. Lo logramos, ¿vale? Lo logramos, chicos. Ahora se toca el coco. Ponete en modo. No, Jorge. ¡Oh! ¡Un juguete! ¡No! Es muy normal, ¿eh? ¡Dura! Es muy normal, ¿eh? No. 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 un minuto si, solo vamos es como este lugar raro que es cuarto, creo y va 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 y no conmigo, hasta la próxima y no, y no, y no, y no y no, 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 y no y no, y no, y no, y no, y no y no, y no, y no y no, y no altís ee, como, vamos a convencer un poquito ¿no es esto? y si vamos 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 a continuarlo y en no más es que fuera, afuera, puta, ve fuera, fuera, mi vida fuera, mi vida Puede ser el pato, debe parecer el pato, debe parecer el pato, debe parecer el pato, es un pato, aparece el pato, no logramos, no logramos, no logramos, no logramos mi gente, bienvenidos a este video, con el beso de este patito, y aplaudimos este, bueno gente, hasta ahora, gracias por verlo, así que este video me muestro, y yo mi hermano, pues quiero para muy divertido, chaucito, y también gracias por acompañar a ver los más videos de los tebanitos, los que van mucho, nos vemos a otro game, así que, ¡Adiós!